CASTELVANIA ARMONIO DISSONANCE Un 40,8% Conseguimos el objeto del doble salto ¿Vale? Doble salto Con lo cual, ¿veis? Podemos llegar a sitios que antes no podemos llegar Mirando el mapa me estoy acordando Que hay muchos sitios Donde podemos volver atrás ahora con el doble salto y llegar ¿Vale? De hecho Recuerdo una reliquia en la parte principal Bueno, en tal caso tenemos que continuar por aquí porque tenemos que rehacer el camino Así que vamos cargándonos A todo lo que nos haga por aquí Nada, los esqueletos estos Voy a invocar al azul para ir quitándonos del medio Y avanzar más rápido Ahora con el doble salto Pues como pasaba en Sinfonio de Night o otros CASTELVANIA de este tipo Pues se nos abren opciones en el mapa Podemos ir a huecos que antes no podíamos alcanzar Y no a las áreas De todas formas tenemos mucho por explorar Había tres zonas Si no recuerdo mal Elegimos esta Pero todavía tenemos varias cosillas A ver, aquí cuidado con el HS gigante Que me lo comí en el capítulo anterior No lo vi venir Cuidado Que ahora casi me lo vuelvo a comer Bueno Con el doble salto ahora Sin problema A ver Según el mapa Vale, ahí abajo lo que teníamos era una puerta Que no podemos acceder ¿Vale? Así que hacia abajo Tenemos que ir hacia abajo Cuidado con los esqueletos Donkey Kong Como lo habéis llamado algunos en los comentarios Muy bueno eso Por cierto, mitografía Esqueletos Donkey Kong Buena, buena Hay que reconocer que me ha metido un buen viaje ahí Lo bueno es que quitan poquito Vamos a invocar la cruz Que nos vaya ayudando a quitarnos la calaña No se pasa Eh, que me equivoco Cuidado A ver, aquí había La bolsita La típica bolsita de 25 dólares Vale Pues hacia la derecha Vale Y por aquí era para subir ¿Podemos subir por ahí? Sí De hecho tenemos que subir por aquí Vamos a invocar la cruz Que nos vaya abriendo camino Que gran arma la cruz, eh, chicos Una de las mejores siempre en la saga, eh La cruz y el agua bendita Yo creo que son las mejores A ver, recuerdo que en Haunted Castle El arcade de Castlevania Que por cierto Tenemos hace muchos años Un vídeo de Haunted Castle En el canal En la sección primer contacto Lo digo por si queréis echar un vistazo En Haunted Castle Yo creo que el reloj era la mejor arma Porque paralizaba a todo el mundo No solo a los enemigos normales Sino a los jefes Entonces le metía a la del pulpo Con el reloj Claro, ahí se dieron cuenta Que era demasiado tocho el reloj Y entonces a partir de ahí El reloj ya no paraliza a los jefes Paraliza a los enemigos normales Pero los jefes en la nave de la china Porque si no Que el juego es un paseo Y aún así Haunted Castle Es dificilísimo, eh En general la saga Castlevania Es una saga Con un nivel de dificultad alto, eh Muchas de sus entregas son Complicadas De estos de Tipo Metroidvania Como los llaman Yo creo que el más difícil Sería el Círculo de Moon, eh Porque se hace duro, eh El Círculo de Moon La primera vez que lo juegas Se hace duro Ya cuando ya lo controlas un poquito Vale, o te la juegas alguna vez Ya sabes cómo caza la perrita Como digo yo Y... Y sabes cómo medirte Pero Círculo de Moon Que es un Castlevania Que no he traído al canal Que... Yo qué sé Por completar los tres Castlevania A ver si está aquí tecito Murcielago de la nariz Por completar los tres Castlevania Que me voy a dar Lo traeré más adelante Seguramente Bueno, ya sabéis que Castlevania Es una de mis sagas Me gusta mucho Igual que sagas como Resident Evil Por ejemplo Que me gusta mucho también Pues... Al igual que hemos completado La saga Resident Evil Todas sus entregas principales Jugadas en el canal Pues con Castlevania Seguramente Acabaremos haciendo lo mismo Con el tiempo Tiempo y el apoyo Chavales Siempre lo digo El apoyo es importante En los vídeos Vale No cuesta nada Las visitas Aquí en este canal Es un canal de gameplay No voy a... No voy a venderlo en la moto Aquí no... No se regala cosas A los productores Porque... Porque entre otras cosas Es un canal pequeño No tiene audiencia fuerte Y... Aquí no se piden donaciones Ni suscripciones Ni leche de esa De dinero Aquí apoyar los vídeos Y ya está Nada más Vale... A ver... Es que por aquí arriba Puedo subir Es que no me quiero dejar cosas Así que voy mirando A ver... Que parece que ahí... Ahí... Hay algo A ver... Esto que es... Vale... Esto es una habitación Que hasta que no tenga Las botas del impulso Esas que me permiten Salir disparado para arriba Como un cohete Que las hay en muchas entregas Las... Bueno... Algunas le llaman Botas de gravedad Otras botas de impulso Aquí no recuerdo exactamente Como se llamaban Mira... Aquí hay Una turquesa Para venderle Y uno de 100 Aquí no recuerdo Como se llamaban Pero bueno... Botas de impulso Sabéis cual son Las botas que haces Abajo, arriba y al salto Y sale Nuestro personaje Disparado para arriba Como si fuera un cohete Pues es eso Voy a activar aquí La cruz Que nos va a ayudar Sobre todo con las plantas Estas Que son muy puñeteras Eso Métele ahí la metralla Come hombres Se llama esta planta Venga Boca Y... A ver Mmm... Sí Voy a bajar por aquí abajo Y abro esta zona A ver que me encuentro Una brujita de estas Alegres Bien La cruz es que nos ha ayudado mucho Sobre todo con los enemigos Que nos van saliendo al paso Para quitarnos Y no entretenernos mucho Con ellos ¿Eh? Pensé que te había matado Joder con la bruja El 3 de 2 Se me ha metido ahí Es un tricky Vale Mira esto puedo hacer así Aquí se puede farmear corazón Porque es un corazón Porque es un corazón de 5 61 Es que no sé cuánto es el tope que tenía No me acuerdo 66 Bueno pues con 71 no vamos Venga Tu magia Venga vale 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 Van saliendo al paso Nos los quitamos todos Fuera Eh... Mira aquí en el mapa No está abierta esta zona No está indicada Mejor dicho A ver dónde lo lleva esto Mira aquí tenemos Una poción de las tochas ¿No? Sí La gran poción Poción alta también Es llamada No te se entregar Y estos chistanes Oye tengo poquita vida ¿Eh? Vamos a invocar la cruz Y vamos a ver si tengo algo Que me cure poquito Como una poción Perfecto Con eso me vale La leche Venga nivel arriba Muy bien Cuidado con estas Sirenas Pone ahí Joder Y ahí que mal hago tío Sería esta sinvergonza Venga Métela ahí con la cruz Para Eso es Vale ¿Aquí qué hay? Fuera Vaya Un portal Un portal Venga vamos a cogerlo Para ver dónde nos lleva Por curiosidad Más que nada Vale Fijaos Aquí ha cambiado una cosa Chicos Fijaos El color del portal ¿Lo veis? Es así Con un color azulado ¿No? Y entramos en el otro portal Y aquí es con un color más gris Curioso ¿Verdad? Bueno Esto tiene una explicación Pero que no quiero revelaros ahora Más adelante lo veremos ¿Vale? A ver dónde estamos En el pasaje aéreo Lo que pasa es que me estoy dejando cosas atrás Chicos Toda esa zona por explorar Sí Vamos a hacerlo con orden Calma Y cabeza Porque si no Nos volvemos locos Abriendo el mapa ¿Vale? Como ya estamos en esta zona ¿Vale? Vamos a terminar de explorarla Y luego ya Si eso Cogemos el portal Porque es que si no Nos volvemos locos aquí Y además Siempre la experiencia De los enemigos Viene bien Venga ¿Que nos vamos cargando enemigos? Pues eso La experiencia que es Que nos viene muy bien Para avanzar a algún nivel ¿Vale? Que el objetivo En este juego Siempre es Ganar niveles Para fortalecer A nuestro personaje Bien Venga Invoca ahí Toma cruz Toma cruz Es bastante buena La cruz de hielo Esta Es bastante buena ¿Ves? Por ejemplo Toda esta zona Donde nos salen estos Que no tienen mucha vida Pues nos los quitan Nos ahorra tiempo Vale A ver Esto sí Tenemos que subir Y hacia la derecha Vale Por aquí Nos va abriendo camino Uy cuidado Ahí me he lanzado Muy 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 a lo loco Vale Esta zona Es la que nos vamos a explorar A la derecha A ver Donde va esto Mira Tenemos una subida de corazones Vale Ahora mismo El total de corazones Lo tenemos en 84 ¿Vale? Lo que pasa Y el total de puntos de vida En 160 No Tenemos 100 de corazones Y 162 de vida ¿Vale? Lo que pasa Tenemos 84 actualmente Porque no vamos llenos de corazones Fue la bruja de estas Que son muy pesadas Genial Me la comí Uff Cuidado con la bruja de las narices Cuidado con la bruja de las narices Boca a la cruz Creo que aquí al final Tenemos una habitación de guardado Me parece Tiene pinta Venga Métale ahí Venga Perfecto Fuera como nombres A ver La bruja Mira Yo creo que me voy a pasar de la bruja Voy aquí Que creo que es una habitación de guardado Exactamente Y reponemos Reponemos Vale A ver Por aquí Otro esqueleto de estos Donkey Kong Como la vi bautiza a vosotros Dejadme en comentarios Los bautizos que hacemos A los monstruos que traen en este juego Muy bueno eso de Donkey Kong Vale Aquí se nos abre Pero antes de seguir Vamos a mirar esto bien Para no dejarnos cosas A ver que vemos por aquí Mira esto es una botellita de Prisma de Maná Vale Bueno es un objeto Aquí tenemos una ¿Lo veis? Una puerta de piedra Una pared de piedra Pero no tenemos el poder ¿Vale? Estaba la pared de piedra Y la pared de piedra De color dorado ¿Vale? Con lo cual Mira y esto es un busto ¿No? Un busto de un sabio Para la habitación Para la habitación Que tenemos que decorar Que por cierto Me había dejado en comentarios Que si la completamos entera Sale una escena extra Al final del juego No es un final como tal Sino que es una Pequeña mini escena Bueno Si la completo bien Y si no pues Pues tampoco pasa nada Yo voy a intentar Rebuscar en todos los mapas Para intentar completarla Pero que Como es solamente Un añadido a la escena final Que tampoco es en sí Un final nuevo O algo así Pues que tampoco pasa nada Si no lo hacemos Vale Esto lo tenemos ya Explorado Vale En la anterior Me he dejado un trocito Pero bueno Luego lo miramos Tenemos que volver A ver Por aquí abajo Vale Venga Eso es Vamos con la armadura Bomba Esa porción No viene muy bien Genial Genial Me ha venenado Vale Nivel arriba Perfecto Y me ha saltado Me ha saltado Un cura maldiciones Cura maldiciones Que ahora mismo No es lo que necesito Ahora lo que necesito Es un antídoto Que tendré por ahí Antiveneno Dos Venga Pues me echo uno Vale Y esto está explorado Entonces Como veis Está todo explorado Tenemos que tirar Para abajo Y terminar Explorar esa zona Muy bien Pues venga Vale 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 Entonces Lo tenemos Vale Aquí en esta habitación Hacia la parte de abajo Hay cosillas Que no hemos explorado Mira 102 Yo creo que ya Si vamos a tope de corazones Vale 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 A ver esto Donde nos lleva Vale Vamos Bien Perfecto Dejen de caer Tenemos un montón De corazones Yo creo que Podemos tirar un poco De De cruces de corazón ¿No? Joder Me he metido 22 Ahí Con la tontería El doble combo Que me ha hecho Vale Tenemos jefe ¿Dónde estará La zona de guardado? Sí Voy a guardar Por si acaso Voy a hacer un guardado Que me recupere todo Y le damos caña Al siguiente jefe Vamos a guardar Por si hay problemas Con el jefe Que no recuerdo Que el jefe No salía aquí Espérate un momento Así me voy Con la barra llena Y la estrella Ya invocada De caer Tira la bomba Perfecto Perfecto A ver que tenemos aquí Chavales Bueno ¿Esto qué es? Ah Un goles de piedra ¿No? Sí Pero espérate Aquí lo que vamos a hacer Eso es Vamos a Atribuir las cruces Cuidado Hay que evitar Las ropas del techo ¿Vale? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que le da un telele Que le da un telele Vale Tenemos ahí Lo que parece ser Un punto débil Correcto La bolita ¿Eso qué es, tío? Que te echa ahí, tío Nada A cruces Vale Ahí, ahí, ahí Parece que nos echa Como un vómito O algo así Vamos a ponernos aquí No sea que nos alcance Con el vómito Si ya no te tiene que quedar nada Ahora, hombre Vale La bolita que nos deja Siempre cogerla Para recuperar la vitalidad Y eso ¿Vale? Venga Suelta la bolita Bien Bien Bien, nos pone Perfecto Vale Venga Vale Ahí tenemos el fantasma Por ahí podríamos subir Si tuviéramos las botas del santo Pero no las tenemos Así que A ver Una plataforma con una palanca Pues le damos A ver qué pasa Ah, mira No me deja invocar a la cruz En esta parte Vale Vale Pues tenemos que ir esquivando Los pinchos Vale Genial Primero me los como Esto que queda aquí rojo Me hace daño O no Simplemente hay que ir saltando Vale Ahí no llego Hay que esperar a que suba la corriente Fuera Aquí hay algo verde Que no sé muy bien qué es Parece los restos de algún bicho O algo así ¿No? Y esto parece que con mucho rojo de sangre Bueno Salvando la distancia Efectivamente Es una trampa que ha caído sobre un monstruo Y la ha triturado Vale Muy bien Aquí es muy importante Porque estos son muy por culeros Estos bichos Las babosillas Estas Las gelatinas Son muy por culeros Fuera Vale Venga 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 Que nos ayude A quitarnos esta Esta foscada aquí Vamos a saltar por aquí Y vamos a atacar por este lado Eso Vale Aquí tenemos cositas Por un lado Un espejo extraño Para la habitación de decoración Y La piedra amarilla Vale Para el látigo ¿No? Teníamos el círculo enérgico La piedra roja Y la piedra amarilla Añade el trueno al ataque del látigo Más daño Bien Pues nos sube a 68 el daño Pues estupendo Venga Pues vamos Sobre los ¡Hoy va! Me ha cometido en piedra Cuidado No sabía que las babosillas estas Convertían en piedra Genial Sabía que envenenaban No que lo convertían en piedra Vale, vale Pesadilla Pesadilla Vale Me va quitando vida No Vale Venga Bueno Pues toda esta zona Ahora sí que lo tenemos Como veis Casi todo explorado Vale Faltaría la zona del impulso Que no la tenemos Vale Y allí arriba Nos hemos dejado una Puerta Que si no reconozcan Era la puerta de piedra Que no podíamos romper Así que de momento Yo creo que aquí No podemos hacer nada Vamos a volver Sobre nuestros pasos Donde el punto de guardado Y explorar la zona De debajo del punto de guardado Que es lo que nos queda Y nos dejamos caer Que El amigo Juste No tiene miedo De las alturas Y no le afecta Además Vamos a ir recuperando corazones Con el jefe El gol en ese Vale Vale Vamos a guardar Para recuperar Vitalidad Y la magia Y vamos a poner La zona de ajusto Debajo del punto de guardado Con lo que nos queda Fuera Donkey Kong Fuera Donkey Kong Vale Tenemos Corazoncito Corazoncito Y esta era la zona Que nos faltaba ¿No? Pues venga A probarla a cabo rabo Cuidado con los esqueletos bombas Los caballeros bombas Las armaduras estas Puñetas El agua vendita No En nuestra cruz fantástica No necesitamos agua vendita Vale 35 goles A ver Y aquí que El libro ese Como que no lo quiero Mucho cuidado con las gelatinas Que son muy puñeteras Mira Por lo menos me suelta Un pavito Me ha sueltado un pavito A ver Mini gelatina Cuidado con la bruja esta La sirena Mira Aquí tenemos Cubierto de plata Para la zona que quiero corrar Ya sabéis Perfecto Venga ya nos queda poquito Vale Aquí que tenemos Corazón Ahí tenemos una caja Una caja Que se puede empujar Para llegar a algún sitio Una bolsa de 100 Vamos a ver Que hay aquí abajo Una habitación Extraña Parece una habitación De mercader Lo es Vale Y me diréis ¿Por qué sale así Esa habitación? Pues mira Os voy a contar Este juego tiene dos castillos No lo quería contar antes Pero lo voy a contar ahora Porque esto merece una explicación Este juego tiene dos castillos Ahora mismo Aunque parece que todo pertenece al mismo mapa En realidad estamos en dos castillos distintos De ahí que hayáis visto los transportes Las puertas dimensionales Que son un poco diferentes Vale En esta parte del castillo Que no recuerdo si es el A o el B En esta habitación No hay vendedor No hay el tío de la tienda ¿No? El mercader Pero en esta misma habitación En el otro castillo Si hay mercader Por eso aparece esta habitación Sin nadie ¿Vale? Esa es la explicación Bueno Vale ¿Veis que esta puerta de roca? Se abre Si dejamos Peso encima ¿Qué hay que hacer? Pues traernos La cajita que hemos visto antes Empujarla hasta este punto Así que Vamos a ir a por ella Está Ahí Me cojo Ahí no puedo subir ¿No? Vale A ver Se puede decir Que esto no es un puzzle Simplemente hay que traer la caja Procurando No dejarla atascada A ningún sitio ¿Vale? Empujarla por aquí La caja cae Ahora vamos a empujar Por este hueco La caja Vuelve a caer Ahora hacia la derecha Si en el caso de arriba La hubiéramos empujada Hacia la izquierda Se hubiera que atascar O sea que No lo considero ni puzzle Simplemente mover una caja Sin dejarla atascada Ahora la puerta ya está abierta Y por aquí podemos Avanzar Y mira lo que tenemos aquí Puntos De salud Subida más 5 Con lo cual ahora tenemos 175 Los puntos de salud Aumentan con el nivel De nuestro personaje Y con esas Jarras de vitalidad Que nos aumentan en 5 Cada vez que cogemos una de ellas Ahora tenemos 175 Y 102 corazones ¿Vale? Bueno pues esta zona Ya está totalmente explorada ¿Vale? Tenemos que coger El transporte chicos Y volver al otro castillo ¿Vale? Porque hay que alternar ¿Vale? Entre los dos castillos Vamos por aquí Ya hemos dejado Todo esto explorado Para que no se nos pase La cruz que nos ayude A abrir paso Hay una cruz todavía Si no reconozco mal Creo que es con el libro del viento Que es de color verde Que salen unas cruces Alrededor de nosotros Que van rompiendo Y golpeando Todo lo que se acerque Ese poder me encanta Y para mi es uno De los mejores del juego Vale A ver Venga 58 corazones Vamos aumentando la cosa No El libro no le quiero Fuera libro Vale En este punto Tenemos que subir Volver al área guardado Y dar una pequeña vuelta Hasta el transporte ¿Vale? O también podemos Deshacer el Si no queremos cambiar Al otro castillo De momento Podemos terminar De explorar Lo que hay en este ¿Vale? Que no es mala opción Así que Sí, efectivamente Voy a hacer eso En vez de cambiarme Al otro castillo ¿Vale? Voy a volver Hasta la zona esa Donde no tenemos Explorado Que hay que subir Y la vamos a explorar No, no, no No, no No, no Ahí va La quitamos bastante Con el látigo Como rebotan por ahí Los huesos Vamos a hacer un guardado Por si acaso Invocamos la cruz Venga Seguimos Cuidado con nuestras Amigas las brujas Que son muy puñeteras Y las plantas estas Comehombres también Vale Vamos bien Sí, vamos bien Porque tenemos que ir Todo hacia adelante Genial Me envenenó Se pasa el efecto Cuando nos quiten Unos cuantos puntos de vida Por aquí no Recto hacia adelante Venga Fuera el electoplasma Que no queremos que nos Nos ponga en estado de maldición Que es una puñeta Fuera de murciélagos pesados Estos que No aportan nada Y lo único que hacen es Estorbar Por aquí Por aquí Por aquí Una maldición Es por si acaso Siempre viene que llevar Mira, ¿veis? La cruz nos está quitando Toda la purgela Los murciélagos Nos los quita Todos del medio Para no preocuparnos Fuera cuchillo Es una puñeta de mierda La peor su alma Yo creo que Vale Aquí Ahora hay que subir Y hacia la derecha Vale No pasa nada Por el tema De los muebles ¿Vale? Porque se van acumulando Y luego cuando vayamos Veréis que Hemos decorado bastante De más la habitación Importante aquí Quitarnos Los sextoplasmas Para que no nos pongan Estado de maldición Que es una jodienda Vale Todo el resto Para arriba Venga Pues esta zona No la habíamos Explorado Y ahí tenemos Un ascensor Pero en vez de En el ascensor Yo voy a ir a pie Para que nos vaya Contando el mapa Explorado Y una vez más chicos Tenemos el grupo Telegram del canal Donde hay gente Del canal Super maja Que hablamos De todos los temas Lanzamientos Cosas Más clásicas Uniros Que hay muy buen rollo Y es un grupo Donde podéis preguntar Cualquier cosa Alguna duda Que tengáis Gente majísima Que está siempre dispuesta Contestados Ayudad Vale Ahí no voy a seguir De momento Voy a pasar por aquí A arriba Aquí tenemos otra Puerta de colorina De esta Que está cerrada Mira Nos ha quedado Esta zona Por explorar Vamos a bajar El ascensor Para que nos cuente ¿Veis? En el mapa Que nos lo vaya contando Un poquito ¿Ya está todo explorado? Sí Pues venga Para arriba Para arriba Para arriba Pues eso Unidos al grupo de Telegram Chicos Que hay muy buen rollo Está el enlace En la descripción del vídeo Bajad la aplicación Es gratis Es como una especie De grupo Bueno Salvando la distancia Es una especie De grupo de WhatsApp No hay gente muy baja Podéis allí Exponer vuestras dudas Si buscáis algún archivo Alguna historia Podéis pedirlo Si alguien lo tiene Seguramente Os lo concederá Vale Armadura reforzada Vale Pues vamos a equipo Y donde está la armadura de paño Vamos a poner armadura reforzada Porque fijaos Que subidón en defensa Pasamos de 71 A 80 Vale Venga Pues perfecto Por aquí Por esta zona Vale Ese ruido Que suena por ahí de fondo Es que Es la lavadora Que ha puesto mi mujer La lavadora Y suena de fondo Chicos Vale Si veis un ruido ahí De fondo ¿Qué es ese ruido? Pues la lavadora Porque alguna vez Me la habéis preguntado La lavadora Chicos Que está centrifugando Y ya sabéis Que hace un jaleo Vale Mira Una habitación de guardado Vamos a llevarlo a la cruz Que lo vaya cubriendo Por si acaso Vale Esto De momento No se puede abrir Solo puedo deciros eso Más adelante ¿Vale? Pero por aquí Parece que si podemos continuar Pues A ver Donde estamos Vale Esto parece que llega al otro lado Lo que pasa que creo Que esa puerta Es una puerta que está cerrada Y no vamos a poder abrir Seguramente Efectivamente Una puerta esta de calavera No tenemos ni la llave de colorines Ni la llave Uy cuidado Ni la llave de calavera Con lo cual Hay que esperarse Chavales De momento por ahí El paso está cortado Castillo nivel superior Vale Venga Vamos a subir esta vez Por el ascensor Nos vaya abriendo el mapa De la izquierda Bien Bien Un poquito más Vale Aquí ya no hay más Aquí parece que podemos avanzar Otra zona de guardado Sí Vale Pero nos hemos dejado una puerta No No voy a guardar Porque acabo de guardar De ese momento Vale Eh Ahí hay una puerta abajo A ver Vamos a investigar A ver Esa puerta extraña Que hay ahí Aquí Vale Eh Da una puerta A cada Una puerta Esa de calavera Que imagino que sea Donde dará A la otra zona Que ya la tenemos explorada Pero necesitamos Como veis Las botas del salto Y no las tenemos Con lo cual No queda otra más Que esperarse chavales Vale Así que de momento Por ahí nada Vamos a bajar por aquí Y luego subimos por el ascensor Para que nos cuente El mapa explorado No hay enemigos No hay enemigos Así que Muy cómodo esto Vale Solo nos queda un huequecito abajo 82 corazones De dinero nos da ¿No? Sí 5 Pero Un montón de bolsas Venga Pues ya está ¿No? Por para arriba Porque creo que tenemos Un enfrentamiento Contra todo el jefe Chicos Y este si no regalo mal Es duro Si es el minotauro Que yo creo que es Es durillo Vale Sí Efectivamente Es un jefe Pero antes de entrar jefe Vamos a mirar A cotillar un poco Por aquí A ver que vemos Mira Corazón de 5 Genial Hombre Los alcaletos ninja Vamos a invocar a Cruz Que nos vaya a ayudar Un poco con ellos Vale Armadura disco Vale Esta si no lo pongo Soltaba un disco Sí Vale No le hemos dado Ni tiempo Bueno Pues una gran poción Vamos para atrás Genial Fuera Venga ¿Habrá alguno más? Sí Pues ese le he matado De un crítico Directamente ha caído Vale Aquí parece que no hay nada A ver Aquí Seguimos cotillando Antes de entrar al jefe Otra torre para arriba Sí Vale Pues yo creo que no vamos a avanzar No cuando nos carguemos al jefe Venimos por aquí Terminamos de explorar Toda esta torre Mira Condenado Se cubre Bueno Si descubres Genial Se han vuelto locos Los dos Ahí Vale Ya estamos a tope 111 Corazones Vamos a guardar Y al jefe Chavales Hoy Doble jefe En el capítulo De hoy Vale Para este Yo creo que voy a gastar las cruces Ya que las tengo hasta arriba Y le vamos a hinchar a cruces Los 111 corazones Se los voy a meter en cruces Efectivamente El Minotauro Nuestro amigo Venga Que vaya pillando Ahí Recuerdo que este Creo que tenía mucha vida Cuidado 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 Que cuando hace eso Se lanza Eso es Se lanza Cuidado Es que quita muchísima vida Este jefe lo que pasa Es que quita mucha vida Venga Hasta arriba estamos De muchas pociones Está pillando a nuestro amigo Con la tontería ¿Eh? ¿Cómo lo estoy poniendo? Hala Me quedé sin cruces Pues ya Si no hay cruces Hay magia Venga Eso es Dale Dale Me trae de ahí Venga Descarga Descarga Mira Nos lanza el hacha Como si fuera un boomerang El condenado Vaya Joder Yo solo me he dado contra el hacha Cuidado Que se va a lanzar No lo hemos dejado No lo hemos ni dejado Vale Vamos a coger la bolita Que ya sabéis Nos rellena la magia Y la vida Y la vitalidad Bien chavales Tenemos un aumento De salud Y atención El libro del viento Chavales Para cambiar Este Fijaos Con esto vamos andando Y todo lo que se acerque Le vamos enchufando Tío Esto si que es una maravilla De su arma Porque además Nos rompe también Las antorchas Con lo cual Se hace la exploración Mucha más amena Este es una combinación Brutal Me estoy dando cuenta Que nos hemos dejado Por explorar Aquí A ver El papá me lo pone Como un negro Ya está Vale Brutal eh Esta combinación Solo digo eso Que los jefes Solamente Que nos acerquemos Mira 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 como van pillando No tenemos ni que dispararles Con acercarnos Pum 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 Bueno a ver No quita mucho Vale Algún latigazo Le tenemos que arrear Pero bueno Esta combinación Es brutal eh Vale Esta es la zona Que no hemos explorado ¿No? Pues Lo tenemos que explorar Ahora Fuera estos plasmas Pesados Aquí tenemos una puerta A ver donde lleva esto Vale Otra habitación de esas De las que os he explicado antes Que es mi mercader En el otro castillo En esa habitación Encontraríamos un mercader ¿Vale? Porque el mercader Solo está en uno De los dos castillos Que con esta combinación Es brutal eh Casi siempre En todos los castes La Q suele ser La mejor su arma Pero es que en este Es que directamente Es brutal eh Es brutal Que fíjate como pillan Los ejércitos ninjas Estos Lo que pasa es que Cada vez que golpean A cualquier cosa O bien un Un candelabro de estos Que suelta a corazones O bien un enemigo Desaparece una de las cruces O sea que Tenemos que estar Recargando Estamos en la parte alta Del castillo Pero fijaos chicos Una compuerta No nos deja pasar Nada Toda esta zona La tenemos ya Explorada Así que hay que darse la vuelta Fuera Y además Estamos ahorrando Bastante dinero Cuando vayamos al mercader Podemos comprar Cositas guapas eh Ya prácticamente Yo creo que El uso de la subarma Va a ser mínimo eh Testimonial eh Cuidado Que no perdamos la cruz Que si no la liamos Como perdamos la cruz La liamos Solo digo eso Vale Pues tenemos que Bajear hasta abajo Al transporte Vale Y llegar hasta el castillo Al otro castillo Vale O sea Tenemos que dar una burpecita Guapa Pero vamos a ir corriendo Bajando por los ascensores Que se tarda menos Hemos subido Hemos subido un montón eh Ya está este idiota cubriéndose Ya quedas No, no me quites la cruz Que me la liáis eh Vamos a bajar Abajo Mira Según van bajando Las cruces van golpeando Los candelabros Buenísimo Vale Vale Vamos bien Eh Si vamos bien Porque tenemos que bajar por aquí Y luego tirar por aquí Era por aquí Si hay que subir a la torre y bajar Vale Hemos hecho una subida Espectacular eh Vamos a ir corriendo Concelerarlo Bien Es mejor bajar por el ascensor Talabos menos Vale Nos vamos quitando los ajeletos Que hay allá por ahí Y se van golpeados Toma Vale Según el mapa Vamos bien Si Tenemos que llegar hasta el Transporte El de antes Que se hace mucho más cómodo así Con esta subarma Que brutal eh Atentos de no dejarnos la cruz eh Hay muchas veces que parece que cogemos Cogemos algo Y no nos damos cuenta eh Vale Pues tenemos que seguir todo recto Si porque no podemos bajar Subir Hasta el punto de guardado Vale Venga Otro nivel arriba Genial Ahora las brujitas estas nos van a tocar las narices Vale Eh no Torre Fijaos la planta como pilla Genial Eh vamos bien Si está delante además el punto guardado No puedo hacer uso Ah vale No deja hacer su Uso de la subarma Con Con la magia Pero si Si podemos Salvamos Salvamos por si acaso Vale Ahora era Hacia la izquierda Bajamos por la primera Y luego derecha Vale Pues eso vamos a hacer Hacia la izquierda Muy bien Y además vamos recuperando corazones Que nos los hemos fundido todos Con el minotauro tocho ese Aquí por ejemplo nos viene genial Para las babosillas estas Tenemos que ir a la derecha ¿Verdad? Si No nos tenemos que molestar ni en disparar Ya las cruces se encargan Fantástico Es como pillan Es que esta subarma es brutal Libro del viento Y la subarma del De la cruz Brutal Combinación brutal Vamos bien No No vamos bien No vamos bien Porque Nos hemos pasado Me estoy dando cuenta Que nos hemos pasado Por aquí no era Bueno Las vueltas que vemos Para matar enemigos Siempre es experiencia Siempre viene bien Vale Tenemos que volver Hasta la habitación de guardado Y antes de la habitación de guardado Es donde hay que bajar Vale Es que hemos bajado Pasando a la habitación de guardado Ahí va Me la comí Bueno No pasa nada Porque tengo una habitación de guardado aquí A ver Vale Delante Lo bueno es que Las habitaciones de guardado Como nos recupera también la magia Pues si vamos flojo de magia Como es este caso Que no puedo invocar a la cruz ahora mismo Porque no tengo Los puntos mínimos necesarios Pues al pasar por una habitación de guardado No solo nos devuelve la vida Sino que nos devuelve también la magia O sea que genial Ya si puedo ¿no? No Me falta un pelín Ahora Lo esperamos Qué pesadas son las plantas Como en hombres estas Qué pesadas son Vale Por aquí es Y ahora a la izquierda Que van pillando Según Me voy acercando allá Pum 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 Pillan Maravilloso eh Esta es su arma Vale Abajo Venga Estamos cerca ya del transporte Y vamos a ir al otro castillo Y vamos a ir al otro castillo Luego también hay una Una combinación muy buena Que es el libro amarillo Que es el libro del Del trueno Me parece El verde era el del viento El azul era el del frío Me parece El otro el del fuego El del hielo El azul Pues el amarillo Creo que es del rayo Del trueno O algo así Con la combinación De la cruz También hace un ataque Juster brutal también Muy bueno Vale Estamos aquí Ahora tenemos que volver Al castillo Al otro castillo Y aquí Estamos En este punto Esta musiquita me encanta Es muy relajante Anda Mira quién está por aquí Massim Justen ¿Contraste a Lidi? ¿Tú? ¿Tú eres Massim? ¿O no? Ey ¿De qué hablas? Fijaos Que este Este Massim Parece distinto Al Massim Que hemos visto antes Nada Olvídalo ¿Cómo vas con la búsqueda? Nada Sin éxito Pero mi memoria Está lentamente volviendo ¿En serio? ¿Entonces Lidi Está en algún lugar De este castillo Después de todo? Sí No dudo de eso Yo sé que estuve aquí antes Y hay algo más Que debí contarte Adelante Soy todo oídos El día que asumiste El rol de cazavampiros Sentí que una pared Se erigió entre nosotros Y por esa razón Fue que me embarqué En mi expedición Yo quería ser mejor que tú Y poder liberarte De tu destino ¿Recuerdas la historia? Que una vez me contaste Sobre las reliquias de Drácula Recordemos que este juego Va después de Castlevania 2 Simon Quest Del Anés ¿Vale? Cronológicamente Sí Recuerdo Mi abuelo Simon Recolectó Y destruyó las reliquias Acabando con el propio Drácula Revirtiendo su maldición Yo creía que si juntaba Y destruía las reliquias Mi deseo salía realidad ¿Qué? ¿Les encontraste? De acuerdo a la leyenda Todavía falta mucho Para la resurrección de Drácula Fue por eso que busqué La reliquia de Drácula Al principio Dudaba de su existencia Pero siguiendo la leyenda No sé cómo conseguí Recolectar 6 partes Es extraño Eso es imposible Pero las piezas Desaparecieron Misteriosamente Lo que recuerdo bien Es cuando Liddy Fue capturada Y traída a este lugar Sí, es verdad Las piezas también Fueron traídas Acá de alguna forma Perdóname Todo esto es por mi culpa No Soy yo el que debe Perdonarte por todo esto Deberías disculparte Con Liddy primero Mejor encontrámoslas Si es que quieres hacerlo Sí, tienes razón Ok Seguiré buscando Masín Creo en ti Gracias Yuste Muy bien Pues nosotros seguimos Esta música De esta sección Es muy relajante Bueno Esta especie de medusas ¿Vale? Cuando las golpeamos Salen muchos bichitos Son muy por culeras Porque si nos tocan Creo que nos ponen Estado en maldición Así que Andarse con ojo Con ellas Vale A ver que por aquí Vamos a subir un poquito O bajo mejor Vamos a bajar mejor Sí A ver que aquí puedo bajar Lo que pasa es que aquí Con la cruz No va a venir de perla Para estos bichitos Por culeros Bien Aquí tenemos una vasija De vida De vitalidad Fuera Cuidado con esa Que es muy grande ¿Eh? ¡Uff! Que se caen Se caen los frames Chavales ¿Habéis visto La caída de frame Que ha tenido ahí De tanto enemigo En pantalla Pues se viene abajo Los frames El motor gráfico Pues no No lo aguanta bien Vale Según el mapa Vamos a ir primero aquí A ver que hay Pues aquí hay Una pared ¿No? Que no podemos pasar De momento Habrá obstáculos Paredes Por ejemplo Que no podemos pasar En un castillo Pero que sí Podemos pasar Si lo hacemos En el castillo Invertido Por así decirlo En el otro castillo ¿Vale? Eso lo teniendo en cuenta Que a lo mejor Esa pared No recuerdo Si esa pared En concreto Se podía franquear En otro castillo Y luego ya Cuidado Volver atrás En el principal No sé si me he explicado bien No tengo magia suficiente Para activar las cruces Claro Aquí hay tanto enemigo Que se las come Toma Mira Abarridos Me los cargo abarridos Me he caído Uh Supercorazón A ver Que le torquero No huyas Cobarde Eso es Vale Bueno Esto lo tenemos que esperar Tenemos dos habitaciones Vamos primero a esta de aquí A ver donde nos lleva Ah mira Un punto guardado Pues perfecto Pues buen sitio Donde guardar nuestra partidita Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar un minutillo Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Con otro capítulo De nuestra serie De Castelvania Armonía De la disonancia Cuidaros mucho Chavales Cuidaros